Panacota de moras y limón. Para hacer este pedazo de postre vamos a comenzar calentando las dos leches por separado, cada una en un cacito distinto. Disolvemos el azúcar de cada panacota en su cacito correspondiente. Secamos bien las hojas de gelatina que previamente hemos rehidratado. Metemos dos hojas a cada cacito y disolvemos. Ponemos la ralladura y el zumo de limón en una de las natas y mezclamos. No os asustéis porque se corta un poco y es absolutamente normal. Mezclamos esta nata con su leche correspondiente. La otra nata también la mezclamos con su leche correspondiente y la trituramos con las moras congeladas. Para preparar las panacotas primero vertemos la de limón hasta la mitad del recipiente. Si lo ponemos un poquito inclinado quedará bien chulo al final, ya lo veréis. Dejamos que se enfríe en la parte más fresquita de la nevera. Una vez cuajada la primera nata vertemos encima de cada vaso la segunda panacota, la de moras. Volvemos a enfriar para que endurezca. Para servir ponemos una mora encima, un brotecito de menta y ¡tachán! ¡A que es un postre cookie! ¡Panacota de moras! ¡Buen provecho!